¿Qué es la Purificación Área de Rópez? No faltaban nunca, nunca faltaban a la cita. Luego, pues también se ha enriquecido mucho el archivo musical, pues teniendo algunos sacerdotes compositores que nos han sacado algunos cantos para las festividades muy bonitos y que son muy solemnes. Luego, cuando compió la liturgia de las horas, pues también se ensayó mucho el oficio de la Santa Madre y el oficio de cada día, de cada semana. Y entonces, ¿qué más les puedo decir? Que yo me ha tocado ensayar mucho el tiempo que he estado aquí, porque si no se ensaya no puede salir bien el tanto, pero con mucho gusto. Muy feliz, muy contenta, porque el Señor me ha traído para ser una hermanita y entonces agradecerle también al Señor ese don que me ha dado, esa enseñanza que me dieron para gastarla en gloria suya y alabanza de la Virgen Santísima, nuestra Madre. Las hermanitas jóvenes que vienen ahora también se esmeran mucho, mucho en enseñar a los ancianitos para que colaboren en la liturgia, en el canto, en las lecturas de la misa. Da gusto oírlos algunas veces. Todo eso supone un sacrificio para ellas que va junto con los oficios que lleva. Esto del canto, ya desde los primeros años, desde que yo estoy aquí en la Casa Madre, pues he podido localizar lo que tienen en todas las casas. Nuestra madre, muy revelada Madre Juana, de Santa Teresa Herrero, era muy instruida en esto. Hizo algunos, compuso ella las escalas, las cositas para la recreación, incluso también, como fundó las martitas, las escuelitas de Nazaret, también les hizo como una clase de gimnasia para que se divirtieran bien los recreos. Y con un letra que ella ponía también. Y muy bien, todo estupendamente bien y ha ido progresando. Les aconsejo a todas las hermanitas jóvenes que dice San Agustín que el que canta ahora dos veces, que no se pierda ese entusiasmo por la alabanza del Señor por el canto. Que siguen enseñando a los ancianos y a las jóvenes que ingresan, educarlas un poquito en la voz para que lo hagan como los angelitos del cielo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!